¡Holi, holi! Bienvenidos un día más. Vídeo de lanzamiento de Animals TP. Animals Diamond Painting. ¿Qué os puedo contar? Que no os haya contado ya. Es el nuevo evento que estoy hosteando. Es para la comunidad de Abre Hispana. Y no hay ningún tipo de problema con el tamaño del lienzo. Ya lo adelanto. Podéis hacer el lienzo del tamaño que queráis. Lo que sí hay que hacer es empezar los 9 de octubre. Y el 30 de noviembre tendréis que tener avances. Porque hay algo que he cambiado y es que no va a haber que acabar el lienzo. Vale que aparezcan animales que sean mitológicos. Que solo se intuya el animal. Estoy dando un montón de cancha para este evento. Para que podáis usar lientos que ya tenéis y no tengáis que adquirirlos. Entonces, simplemente, si es un animal o en la mitología ha sido considerado un animal. Adelante, sirve. Un gato, un perro, una rana. Da igual. Lo que sea. ¿Vale? Entonces, más o menos esto ya lo habíamos dejado un poquito claro. Que era un evento donde iba a ser temática de animales. Vamos a tener unas colaboradoras. Que son Pipi, Arte y Resina Luz, Julia Resigns, Easy Painting Diamonds y My Secret Diamonds. En este caso, ¿vale? Aparte de los dos sorteos internacionales que va a haber. Todos los sorteos se harán a final del evento. Este año va a cambiar un poquito el método de los sorteos. Ya os comentaré, ¿vale? Eso lo iremos viendo un poquito sobre la marcha. Pero veis que solo hay cinco personas en este caso que estén confirmadas, ¿vale? Porque no quiero sobresaturar el evento. No quiero que el evento se convierta en una tienda, ¿vale? Entonces, vamos a tener velas, sets de bandejas, un boli, la cera oficial del evento y por parte de la última chica no sé exactamente qué es lo que vamos a tener. Ya lo veremos. Seguramente cositas con resina o cositas de quemador. Ya veremos sobre la marcha. Aquí venimos a disfrutar del Diamond Painting y no de lo que nos va a tocar, ¿vale? Vamos a hablar sobre el cuestionario, ¿vale? Como veis aquí tengo el cuestionario. El cuestionario es, bueno, pues correo electrónico, nombre en YouTube, porque ya sabéis que los sorteos los hago vía YouTube. Y nombre Instagram en caso de que allí subas los avances, ¿vale? O que me los envíes por privado. Opciones, Instagram cuenta pública, Instagram mensaje directo o correo electrónico para las participantes que no tienen Instagram y participáis desde YouTube, ¿vale? ¿Cómo te enteras del evento? Ya sabéis que esta pregunta es básica para próximos eventos, ¿no? Tenemos confirmado Mystery Summer 2023. Por lo demás, por ahora, no sé si repetiré el de Animals. Un evento de dos meses cuesta un poquito más de organizar, ¿vale? Pero bueno, esta es la inscripción. Si no tenéis formulario, es como que no contabilizarse la participación en los sorteos, ¿vale? Aunque luego respondáis a las preguntas o participéis en el vídeo. Si no hay cuestionario, no hay sorteo. Esto ya pasó el año pasado y va detrás de la gente para, por favor, rellena el cuestionario. ¿Qué ocurre? El año pasado, no, hace unos meses. ¿Qué ocurre? Ahora mismo yo no tengo el tiempo que tú venías en junio para ir detrás de la gente. Oye, por fin, rellena el cuestionario. Oye, por fin, pon bien el hashtag. Entonces, el hashtag es AnimalsDP. A-N-H-I-M-A-L-S-D-P. Por favor, ponedlo bien. Porque estoy viendo que la gente se va a comer la H. Ya os lo adelanto. Por favor, no os comáis la H porque si no yo no voy a ver las fotos. Lo más importante de todo, aparte de eso, es no hay que acabar el lienzo, ¿vale? Entiendo que no hay apenas tiempo, que son dos meses que hay tiempo de sobrar. Pero, por ejemplo, yo ahora no tengo apenas tiempo y yo soy la primera que no va a poder acabar en los lienzos. Soy consciente de ello. Entonces, no os voy a obligar a terminar un lienzo que yo sé que no puedo terminar. Lo que sí os voy a pedir es que, por favor, lo empecéis el 1 de octubre o más tarde, ¿vale? No lo empecéis con anterioridad. Ante todo, esto es una norma básica de este evento y de los eventos que yo organizo. Y es que, por favor, uséis el lienzo del evento para el evento. Es decir, no me importa que ahora con todos los eventos de Halloween que hay y que empiezan el día 1, hagáis un lienzo que sea compatible con esos eventos. Pero, por favor, no lo empecéis hasta el día 1. Creo que es una norma básica. Recuerdo que en Mystery Summer mucha gente me preguntó, ¡Ay, es que puedo empezarlo ya! ¿Que queda una semana? No, se empieza el día 1, ¿vale? Tema tamaño, nada más que añadir. Tema resoluciones de sorteos van a ser pasado el mes de noviembre. Es decir, una vez finalice el evento, como fue la otra vez. Si tenéis alguna duda, sabéis dónde encontrarme. Ya sea en los comentarios de YouTube, en el email o en Instagram. Sin ningún tipo de problema, yo os responderé. Pero, sobre todo, intentad revisar la información porque está todo escrito. Si no está en la cajita de esta descripción, está en Instagram. Y si no está en Instagram, lo he mencionado en este vídeo, en el vídeo de cierre del evento anterior o en el vídeo de lanzamiento del evento anterior, ¿vale? Sé que hay cosas que se me estarán quedando en el tintero, pero buscad la información, por fin, porque está, ¿vale? O sea, yo ya he dado toda la información, no hay problema con ello. Si aún así tenéis dudas, yo os la resuelvo. No hay problema, ¿vale? Pero, por fin, es que muchas veces son preguntas de ¿qué tamaño es? Y en la foto mismamente pone, en la foto, o sea, en el pie de foto de Instagram pone bien claro que no hace falta un tamaño determinado, ¿vale? Ni una marca determinada. Volviendo a las licencias. Tema licencias. No es necesario que tenga licencia. ¿Preferible? Sí. Cada uno tenemos la cabeza donde la queremos tener. Cada uno compra lo que quiere comprar. Yo no os veo obligar a que sea un lienzo con licencia, pero sí que es verdad que es preferible que la tenga. Y hasta aquí, yo creo que el vídeo de lanzamiento de Animals TP es bastante cortito. Tampoco necesita ser mucho más largo. Desearos un gran evento. Yo creo que lo va a ser. Y nada, que preparéis los lienzos, que los tengáis ya ahí preparaditos, que en nada comenzamos. Muchas gracias y a disfrutar del Diamond Painting. Adiós.